Bueno chicos, estamos con el primer vídeo de cocina que voy a subir al canal No sé cómo he llegado hasta este punto porque en los juegos y tal Pues bueno, vídeos de cocina, Willy el chef, Willy el foner, me llamabais Pues el caso es que hoy vamos a cocinar de verdad Y esto no va de coña, va totalmente cierto Así que chicos, mirad, de hecho es que ayer en Instagram ¿Dónde está el móvil? Vale, aquí chicos en Instagram os expliqué cómo hacer una tortilla de patatas Que era con patatas fritas, en plan espectacular Y muchos fueron las preguntas de Willy hace un vídeo tal y cual, le hice una encuesta Aquí, podéis verlo en mi Instagram 82% quería que hiciese este vídeo de cocina ¿Se enfoca bien, cámara? Bueno ¿Se enfoca o no se enfoca? Sí Vale, perfecto Pues chicos, 82% dijisteis que sí Así que lo que vamos a hacer va a ser irnos a comprar los ingredientes Que es lo más importante y nada, vamos Por cierto chicos, me he comprado este aro de luz que me llegó ayer sábado Y mirad lo guay que es, en plan de que es que me da toda iluminación Encima puedes cambiar también de color, en plan la temperatura y todo Bueno, no sé qué tiene que ver esto con el vídeo de cocina Pero bueno, vamos allá Chicos, ya estoy camino al supermercado y la verdad es que está lloviendo Y hace un bochorno aquí de la leche, lo digo en serio, es una locura Por cierto, la comida aquí es carísima Así que bueno, vamos a coger lo básico que es, nuestro objetivo es coger huevos Y patatas fritas, ya está, si no hay más Ya está la compra hecha, rapidito, no había prácticamente nadie, la verdad debe ser que aquí los domingos Pues no sé, la gente no se mueve de casa o algo O a lo mejor cuando llueve la gente no sale, no lo sé Pero bueno, ya estamos con todo Y nos vamos ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! Bueno chicos, ya tenemos aquí nuestras patatas Tenemos los huevos, vamos a necesitar unos 6 Porque yo voy a hacer tortilla para dos personas Y soy la mitad, soy solo uno Pues coger 3, tampoco aquí las matemáticas Vale, la parte más divertida para mí Y la más interesante es que os cogemos la bolsa de patatas, ¿vale? Hacemos así un momento La abrimos para que salga el aire No para abrirte ni comernos, hay nada por el estilo Está dura, eh Está dura, está dura, pero no quiero hacerlo muy fuerte Porque si no hago así y me van a salir todas las patatas Porque ya viste lo que pasó en el video Por favor, dentro vídeo Lo primero chicos, abrir la bolsa de patatas un poquito para que salga el aire Y después lo que tenemos que hacer es así Machacar Bueno, ya habéis visto, ¿no? Eso no queremos que ocurra Así que lo que hacemos es Abrimos los justitos así un poquito para que salga el aire Lavamos un poquito, pero no demasiado Porque si no, no sale el aire y explota Entonces lo que tenemos que hacer es coger Y empezar a machacar Machacamos, que se vea bien Machacamos Con fuerza Pincha, eh Me he pinchado, me he hecho daño con una patata, macho Bueno, cuando ya creamos que esto es suficiente Que está ya bastante, como estáis viendo aquí, machacado Pues ya tenemos, digamos, la primera parte Que sería, ahora pues, empezar a batir los huevos ¿Está más torcido eso o que vamos? ¿Está más torcida esta cámara? Pero a ver, no es tan difícil Es que tienes un trípode Entonces dejamos esto apartadito un momento Perfecto Y cogemos en nuestro plato Aquí ya, esto es a gusto de cualquiera Yo soy un experto Haciendo así con una mano Paso número 2 Abrimos 4 huevos Y empezamos a batir Vamos a hacerlo mejor con las dos manos ¿Vale? 2 huevos Perfecto Ahora nos hace falta 6, hemos dicho, ¿verdad? 6 huevos Yo la verdad es que, bueno Si veo que os gusta mucho este tipo de vídeos Yo encantado, la verdad Porque, oye Cocinar para mí solo me aburre un montón Pero cocinar Cuando sé que hay gente viéndolo Y digamos que así Dándole un toquecillo más divertido A mí me encanta, la verdad No soy muy de cocina Pero sinceramente es que me gusta comer Así que yo hago un equilibrio Entre tiempo que dedico a comer Y a preparar la comida Y lo que me gusta Y esto es el equilibrio perfecto Porque es que esta comida Me salva la vida casi siempre Así que Vamos allá Con el último huevo Perfecto Y ahora toca batir La verdad es que soy un experto batiendo En mi casa Con mis padres Durante, bueno Toda mi vida Realmente Todos los domingos Tocaba tortilla Es decir, todos los domingos Se comía tortilla de parata Así que, bueno Mi padre se ponía a hacer la tortilla Y a mí pues Me encantaba comerme La patata cruda Porque la hacía con las patatas naturales Y yo además me comía Toda la patata que podía Y más Y luego además también Porque decían que era bueno Para los dientes Pero claro Ya con 18 años Pues como que yo seguía Robándomela Y además yo siempre batía Me encantaba Además no con lo típico Eso que bate todo el mundo No sé por qué No teníamos de eso Solamente con un tenedor Así que yo lo hago con tenedor Porque le da como un toquecillo más Es más personal Bueno, cuando veáis Que os duele muchísimo el brazo Creo que ya es el momento Para decir que falta muy poco Veáis un poquito así más fuerte Y esto ya está Muy bien Siguiente paso Quiero echar las patatas ¿Vale? Hay que echar un poco a ojo No echéis muchas Ni tampoco echéis pocas Pero mejor que sean pocas A que sean muchas Si eis demasiadas Pues os va a quedar la tortilla Como muy Mucha patata Y muy espesa Ya sabéis que la tortilla Según dicen Hay que hacerla De tal manera Como dice José María Arzac Un cocinerón muy importante Hay que comerse la tortilla Se ríen en cámara La tortilla con cuchara ¿Por qué? Pues porque está en su punta La tortilla en sí Demasiado hecha No es tan buena A mí por lo menos No me gusta Así que bueno Ahora empezamos a mezclar esto Y cuando estén las patatas blanditas Echamos unas poquitas más Y luego ya salía Me comentan aquí de producción Que no se llama José María Se llama Juan Mari Así que bueno Dato a tener en cuenta Vale parece que todavía Podemos echar unas poquitas más Yo creo que con esto Va a ser suficiente Y llega realmente El punto más importante La verdad Echarlo a la sartén Y que esto no se nos lie Pero bueno Como estáis viendo Ya esto ha quedado así la masita Y es lo que os digo Que tardamos Cinco minutos Digamos Esto es sencillísimo Y es fácil Bueno chicos Cogemos la sartén La más grande que tengáis Yo por lo menos voy a coger esa Para evitar que haya error Por ejemplo Esta mañana He cogido una sartén No tenía nada de estornillador Le he atornillado Y me da cuenta De que el mango estaba al revés Y ahora no puedes atornillarlo Así que bueno Simplemente Os lo dejo como dato Si vais a colocar algún mango de sartén Que sepáis Haciendo ciertas Como lo colocáis Vamos a cerrar todo aquí Va a ser bastante sencillo Aunque antes yo Encendería el fuego ¿Qué haces? ¿Y se planó? ¿Para qué digas? ¿Qué es así? No recreemos que este es un video normal de cocina No hace falta planitos Lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente Encender nuestro fuego Que aquí pues no tengo mitocerámica Se cocina así Y aquí estos son fogones de verdad Y se calienta todo rapidísimo Oye, dime un poco la mano de la cámara Por favor, cámara De verdad Y necesito aceite Aceite importante Echamos un poquito de aceite Para que no se nos pegue la tortilla Es importante también Si alguno tiene por cierto una duda De por qué no le estoy echando sal Es porque las patatas que he comprado Ya estaban saladas Así que simplemente Si no compráis patatas que tengan sal Se las echáis vosotros y ya está Pero bueno Esto creo que ya está Vamos a echar ahora directamente Lo que viene siendo Nuestro mejunje Y se viene Ahí estamos Muy bien Que se venga todo Perfecto, perfecto Y al final esto parece un vídeo serio de cocina ¿Eh? Me ha quedado, vamos Increíble Quiero ver ya vuestras fotos Si a cualquiera que quiera cocinar Si me enviáis cualquier foto por Twitter y demás Cocinando tortilla Esta tortilla en concreto Me va a poner súper contento Que lo sepáis Bueno chicos Llegamos al punto más importante de todos Ahí es decir Si te vas a comer una tortilla de patatas O un revuelto Se viene Simplemente yo me voy a ayudar con un plato Y aquí se puede más que la tragedia Ayer me quedó perfecto Hoy Se viene Me da miedo Se viene Tírala Le damos con el tenedor Y listo Me gustaría haceros creer que lo que ocurrió Fue realmente así de sencillo Pero Lo que realmente pasó Fue esto Se puede poner también así mejor Si os da mucho miedo Giramos Vale a ver Tenemos ya tortilla que le hemos dado una vez la vuelta Yo diría que en un minuto así Ya estaría otra vez Se me ha caído un poco por aquí por fuera Por si no lo estáis viendo Pero bueno Perfecto Ya más o menos está Yo creo que en medio minuto Un minuto Esto lo podemos dar la vuelta Para un próximo video Si os gusta mucho El video que esto lo apoyáis muchísimo Empezaremos Y daremos la vuelta a las tortillas Como hacen en las películas Y yo no voy a dejar esto para un futuro Así que Bueno Esto ya está Como os digo Es que en un momento Nos hemos hecho una tortilla En 5 o 10 minutos No sé cuánto habrá durado el video Pero si lo haces En plan así En serio 10 minutos 5 Tienes una tortilla Perfecta Comes como un señor Y oye Es que es sencillísimo Es que para que lo diga yo Es sencillo De narices Pero bueno Vamos allá Que pocha ¿no? ¿Cómo? Tienes buena minta Tiene buena pinta Que mala pinta Que no Que tiene buena Va Bueno chicos Este ha sido el resultado final Tiene buena pinta Pero sabrá aún mejor Así que bueno Espero que os haya gustado el video Que si o si Le gustaría que dejáis un montón de me gustas Y nada Y ahora me lo voy a comer Así que nada Espero que vosotros me envíéis vuestras fotos Por Twitter Por Instagram Lo que queráis Me podéis etiquetarme Y decirme Willy Hecha tortilla Gracias a ti Así que nada Ahora si A comer Yo voy a utilizar platos de plástico Porque así luego no tengo que fregar Por cierto A lo mejor lo habéis dicho muchos Pero claro No llevaba delantal Ni llevaba gorro de cocina Y nada Pues porque me acabo de mudar aquí Y demás Pero a lo mejor en los siguientes vídeos Si queréis que lo siga haciendo Me compro un gorro de cocina Y salgo con él Y con un delantal En plan así sexy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!